Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Virancito, no olvides suscribirte a este canal. Las semifinales de la CONCACAF Copa de Campeones tiene fecha y horario definido por los dueños en los que hay 3 protagonistas de la Liga MX contra 1 de la MLS. Luego de vivir 4 intensas series de cuartos de final, donde el fútbol mexicano parecía encaminarse al pleno en las semifinales, el campeón de MLS, el Columbus Crew, dio la cara por Estados Unidos y eliminó en penaltis a los Tigres. Ahora buscará dar cuenta de rayados el otro equipo de Monterrey que de una manera contundente dejó fuera al Inter Miami de Lionel Messi y a Luis Suárez, además de ser uno de los protagonistas de la apertura 2024. En la otra llave, América enfrentará a Pachuca. Las águilas se han tomado muy en serio la CONCACAF en su prioridad, aunque en la Liga MX busca el bicampeonato. Por ahora van por buen camino como líderes arrolladores con 32 puntos y una derrota que les propinaron los Tuzos. Los de Coapa le arrebataron el liderato al Toluca con un contundente 5-1, en el que dejaron claro que están en plan imbatible, pero enfrente tendrán a unos Tuzos que pese a tener un cuadro juvenil han sorprendido en 2024 y son un equipo que les suele complicar a la América. Las acciones de las semifinales arrancarán con el enfrentamiento América vs Pachuca y la otra llave será el Monterrey vs el Columbus Crew. Estos enfrentamientos se darán así, América vs Pachuca en el Estadio Azteca el 23 de abril y el Columbus Crew vs América en el Estadio Lower Confidence el próximo 24 de abril. Y así es amigos, estos enfrentamientos por la semifinal nos dejarán dos finalistas que lucharán por ganar la Copa de Campeones. Veamos cómo se desarrollará este cara a cara y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.